¿Qué es la Argentina? Es muy, muy similar, raíces comunes y fundamentalmente un modo de vida y un pensamiento ancestral muy, muy arraigado y muy común. ¿Qué nos caracteriza, por ejemplo? Y nos caracteriza, creo, nuestra capacidad de pensar. Es decir, en nuestro mundo interior todavía mantenemos mucho de ser nosotros mismos con el otro. Eso de... En estas zonas por ahí siempre se nos han corregido cuando niños, cuando decíamos, se vamos. Y decían, no, está mal dicho, es nos vamos. Sí, en la lengua que nos impusieron es nos vamos. Pero el otro tiene su raíz, su origen en quién. Y yo no soy yo, sino sos vos. Entonces somos nosotros. Es una unidad. Y de ahí viene esa malformación para los lingüistas de que el cebamos está mal dicho. Lo involucra es otro. Lo total... Ah. Claro, involucra al otro. Totalmente. Lo suma. Sí. Lo hace parte. Lo hace parte. Los diaguitas aquí en esta zona, bueno, han habitado por muchos años. El Inca fue uno de los primeros también que se insertó en esta región, ¿no? Claro. Y sí, es lo que en cierto modo unificó muchas cosas. Pero aún así, mucho de lo anterior al Incario se conserva, por suerte, todavía. Sí, se generalizó un poco el quichua o el quechua. Pero también ahí hay un poquito de trampa porque no solo lo introduce el Inca, sino que después, en la época de la colonia de la conquista, recordemos que para que un sacerdote, un evangelizador, pueda ir a evangelizar en algún lugar determinado, debía dominar por lo menos dos lenguas de la región. Y mucho del quichua o quechua que nos queda aquí, extraído por esa evangelización, de ahí las deformaciones de las palabras. Como por ejemplo, donde nosotros estamos ahora, en Copacabana, que en realidad, en principio, fue desde mi pensamiento, el Capac, Caguán. Y no es una denominación liviana, es bastante profunda y compleja porque... ¿Qué significaba? Capacabana, Capacabana, que es el poder, pero el poder en el sentido del pensamiento, de la sabiduría. Y Capacabana fue el lugar donde los Incas, es un desprendimiento, salen de los Aymara. Y los Aymara en el lago Titicaca tenían dos centros ceremoniales muy importantes y uno de ellos era a la luna y el otro al sol. Y el de Capacabana, que es donde sale, surge la primera mujer y el primer hombre, en las culturas anteriores todavía a la Incaria, había un gran templo. Cuando llega el español, destruye ese templo y sobre eso hace una gran iglesia. Y a eso, a ese deidad anterior, la transforma en la virgen de Capacabuán, que era más fácil decir Copacabana. Y de ahí se conoce más esa palabra como Copacabana. Pero sería interesante ver, notar que todas las vírgenes que son muy propias de una región, como por ejemplo la de Copacabana, como por ejemplo la del Valle de Catamarca, por ejemplo en México, todos esos surgieron de templos anteriores a la llegada del español, donde había un ser supremo, superior, muy importante para esos pueblos. Muchas gracias. No, por favor.